Y parte de él, le decía, me da mucho gusto cuando las empresas se activan, porque uno que está del lado de acá sabe muy bien lo que se necesita para sacar adelante los trabajos. Y Vanessa Zanavia, de Relaciones Públicas Arco Gasolineras, ha sido un ejemplo en el 2021 con todas las actividades que tuvieron como marca el año pasado. Y creo que fueron logros importantes, una reflexión en el 2021, Vanessa. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, Luis Alberto. La verdad que sí, estamos muy bien iniciando el año con mucha, mucha actividad, pero cerramos un 2021, la verdad, también con demasiada actividad. Tuvimos, la verdad, presencia en diferentes medios, uno pues aquí principalmente con ustedes. Y también pues comentarte, la verdad que todos los meses nosotros desde inicios del 2021, a pesar de la pandemia, que la verdad que todavía seguimos ahorita un poquito más nuevamente, pero tuvimos dinámicas específicamente para nuestros clientes, nos sumamos a un compromiso arco también, que ahí en este compromiso arco lo que estamos haciendo es apoyar a diferentes instituciones de beneficio y que tú puedas donar algo en nuestras estaciones. Poco a poco vamos a ir en este año segmentando a lo mejor los meses y en esos mismos meses vamos a decir cuál es la dinámica que vamos a tener o el apoyo que vamos a tener a diferentes instituciones. Pero también tuvimos dinámicas con nuestra aplicación de arco México. La verdad que la aplicación es algo buenísimo para todos nuestros clientes. ¿Por qué? Porque es un beneficio que les estamos dando, un descuento. Y así fue desde el mes de enero hasta diciembre del año pasado. Regalamos carnes asadas en día del padre, cenas, desayunos para la mamá. En inicio de clases, bueno, en el modelo híbrido que se dio ahora en este año pasado, regalamos hasta cupones para que la gente pudiera intercambiarlos por papelería, por artículos escolares, qué sé yo. O sea, la verdad, adicional a eso, alianzas con más de 20 instituciones de servicio aquí en Hermosillo, desde automotrices, salud, escuelas. ¿Para qué? Para que todos sus colaboradores de esas empresas puedan tener beneficio al momento de llegar y cargar en cualquiera de las 24 arco de la ciudad. Y no simplemente en la ciudad, porque la verdad, Luis Alberto, esta aplicación de arco México viene a mover a todo. Es todo Sonora, Sinaloa y Las Bajas. Así que no hay excusa para no tener nuestra, la verdad. ¿Qué temas van a continuar para este año? Este tema continuamos con Compromiso Arco. Ahorita, de hecho, ahora en el mes de febrero terminamos con la donación que tenemos con el Asilo de Ancianos de aquí de Hermosillo. Tú llegas, cargas tu combustible y puedes donar. Estamos ya trabajando en los siguientes programas de arco que vamos a tener. Seguimos con promociones para todos nuestros clientes. Estuvimos un mes de gasolina gratis. Posiblemente este año volvamos a lanzar la dinámica. Y tuvo actualizaciones nuestra app. Así que vamos a seguir con promociones por medio de la app de Arco México. ¿Qué promociones tienen ahora, por ejemplo? Ahorita, en este mes de enero, ya iniciamos con promociones de martes y miércoles de 50 centavos de descuento por litro, siempre y cuando tú llegues y cargues con la aplicación de Arco México. Así que ya el mes ya inició, todos los martes sin excepción de este mes y todos los miércoles con promoción. Así que los invitamos a que descarguen la app de Arco México. Así está nomás, app Arco México. Sí, tú te metes a cualquiera de tus dos dispositivos móvil, ya sea Android o iOS, la buscas como Arco México y ahí la descargas, llenas ahí rapidito unos datos y ya estás registrado. Con esta ola de contagios, ¿qué medidas tienen o aplicaron, por ejemplo? Fíjate que en todas nuestras estaciones, sin excepción, tenemos primero que nada nuestros oficiales gasolineros con todo el cuidado, con sus cubrebocas, algunos con su máscara, dependiendo. También tenemos los gel antibacterial. Ahora con esto de la aplicación, pues realmente no necesitas ni tener una interacción con el cliente. En automático prácticamente te escanean, te cuidan y pues la verdad nuestras estaciones 100% limpias y pues sobre todo al aire libre, que tú puedes bajar, no necesitas tener tanto un contacto con nuestros oficiales en este caso. Eso es importante porque esto va a continuar y ustedes por supuesto a extender todas estas medidas. ¿Algo más que decías agregar? Pues mira, realmente Luis Alberto, solamente invitarlos a todos a que nos sigan en nuestras redes sociales, también como Arco Hermosillo, Arco HMO en Instagram. Nos sigan ahí porque ahí también vamos a seguir teniendo las diferentes dinámicas y promociones. Descarguen la app, la verdad vino a revolucionar mucho, nos ha incrementado muchísimo nuestras ventas por medio de ese medio electrónico y los invitamos a que la sigan descargando, así como Arco Hermosillo y pues lo seguimos esperando martes, miércoles de este mes para que reciban nuestras promociones. Una buena felicidad, sigan con ese activismo. Y esa, porque se trata de las empresas ahora, no nos podemos quedar estáticos, no nos podemos quedar a ver qué pasa, hay que hacer que pase algo, hay que, y todos los giros, todos los giros, el mundo cambió. No, es que antes, antes como antes y ahora, es muy diferente todo. Es decir, los libritos cambiaron, es un mundo nuevo de la pandemia para acá y por eso tenemos que hacer cómo innovamos, cómo somos disruptivos, cómo somos diferentes y un ejemplo de ellos siempre, pues han sido ustedes, Arco también. Hay que seguirle con eso. Gracias, Vanessa. Gracias a ti, Luis Alberto. Salud.